¿Cómo está tu inglés? ¿Un tanto oxidado? Ahora en Cadena Ser te ayudamos con Mondragón Lingua a refrescar o ampliar tus conocimientos. Con Mondragón Lingua vas a aprender la lengua inglesa seguro. Hoy vamos a saber mejor cómo usar dos linkers, meanwhile y as well as. Mary Watson, ¿qué significa meanwhile? Sí, hola Oscar. Meanwhile significa mientras tanto. Vamos a verlo con estos ejemplos. I went out to do the shopping. Meanwhile, my wife tidied up the house. Salí a hacer la compra. Mientras tanto, mi mujer ordenó la casa. I went out to do the shopping. Meanwhile, my wife tidied up the house. The students did the exam. Meanwhile, the teacher corrected the homework. Los alumnos hicieron el examen. Mientras tanto, el profesor corrigió los deberes. The students did the exam. Meanwhile, the teacher corrected the homework. Mary, para terminar, as well significa... También. Vamos a aprenderlo con estos ejemplos. I bought two shirts in the sales and a pair of trainers as well. Me compré dos camisas en las rebajas y unas zapatillas también. I bought two shirts in the sales and a pair of trainers as well. They won two leagues and two cups as well. They won two leagues and two cups as well. Te invitamos a seguir aprendiendo en mondragonlingua.com Ahora el inglés está más cerca para los oyentes de la cadena SER. Gracias a Mondragón Lingua, empresa de idiomas líder en Euskadi. Únete a la comunidad trilingua. Únete a Mondragón Lingua. En Donostia, Victoria Gasteiz, Bilbao, Oñati y Arrasate Mondragona. ¡Suscríbete al canal!